Bueno, de hecho hay una comunicación global, voy a confesar que en México no hacemos las comerciales de George Clooney, pero sí también tenemos todo una parte mucho más local donde, sobre todo en digital, donde hay contenidos sobre cafeicultores de México, tenemos suerte de estar en un país productores, entonces hay que dar a conocer un poco más que hacemos aquí, y también, bueno, todos los momentos de café de igual en México, hay muchas recetas con leche, con azúcar, hablamos a veces de carajillos también, que eso es muy típico de aquí, entonces estamos realmente creando contenidos que sabemos que sí hacen sentido aquí.